Los empresarios temen más a la corrupción e impunidad que a la propia inseguridad que se vive en México. Laura es empresaria. Tiene un restaurante en el puerto de Acapulco, en las costas del Pacífico. Y actualizar su licencia de funcionamiento le cuesta de 500 a 1000 dólares, solo en sobornos. No hay ninguna autoridad, no hay nadie que ponga orden. La corrupción y la impunidad es lo que más está lastimando a nuestro país. De acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental en empresas, la corrupción le costó a este sector el año pasado 88 millones de dólares. Y en promedio, cada una gastó hasta 700 dólares en pagos clandestinos, cifras que alertan al gobierno mexicano. Así es que los resultados de esta encuesta nos comprometen, nos obligan y sin duda nos llevarán a generar un mejor esfuerzo como servidores públicos. Y creo que compartirla va a ser fundamental. Los actos de corrupción más comunes hacia empresarios en México son, para agilizar trámites, un 65%. Para evitar multas, 39%. Y para obtener licencias o permisos, un 31%, como el caso de Laura. Porque de repente se les ocurren a las autoridades hacer unos operativos y que van a revisar si tienes licencias o que van a revisar si están actualizadas. Y que sabes que algunas veces se puede arreglar con una multa, una dádiva. Tan solo en Acapulco se pierde un millón de dólares anuales por este tipo de corrupción y sobornos. Que la corrupción ha permeado y ha podido fortalecer a las bandas delictivas, al narcotráfico, al cobro de piso, a la extorsión. Entre los estados con mayor corrupción aparecen Veracruz, Tabasco y esta ciudad. Y más del 80% de los empresarios dijo en esta encuesta que los sobornos provienen de servidores públicos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.